Hola a todos, soy Ángel La Rosa. Hola, soy María Michiro desde Japón, Tokio. Hoy vamos a hacer una copla llanera. De la Pascua a San Fernando, popularizada por Luis Edgardo Ramírez. A ciencia cierta, no sé quién es el autor, me van a disculpar. Por favor, ayúdenme en esa búsqueda y me lo hacen saber en el blog. Para ustedes, con mucho cariño, muy modestamente, de la Pascua a San Fernando. Cuatro. De la Pascua a San Fernando, de Guasdualito al Yagual, la combla es un rezongar, en Curiara navegando. Sánchez Olivo cantando, en Bongo de la Porfía, busca la canta perdida, entre las cuerdas del viento. Y el Arauque es un lamento, que llora en la lejanía. No hay pueblo como Cazorla, para cantar el corrío, donde escucha el cacerío la cuerda de la bandola, donde la tarde arrebola la luna con el lucero, donde al hombre parrandero, entre palos y aguardiente, la voz le cruza caliente y es guapo con el pulpero. No hay copla que en el estero, no recuerde con el alma, a Juan Vicente Torrealba, y al Catile Cabrestero. Vicente Fraile el Llanero, montando en potro a la Zan. Las coplas que se le van, afinan el horizonte, soñando de monte a monte, del Pau hasta Camaguan. De la Pazjo a San Fernando, de Achagua a Samantecal, el arpa es lindo cantar, que al cielo va suspirando. Un novillo retosando, brinca el tranquero amarrado, y un complero enamorado, dice pensando en su moza, que no hay tierra más hermosa, que el llano de Juan Parado. Gracias. 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 Gracias.